En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti misma. En la que es, sabiduría maya, solquín, conócete a ti mismo, a ti mismo. Tenemos el segundo portal de activación galáctica, en esta secuencia de 260 quines o días del solquín. La energía es más intensa a mantener nuestra paz, nuestra armonía. El sol, la jao, es el dador de vida en este plano terrenal. El sol nos ilumina a todos por igual, sin importar si estamos trabajando nuestra luz, nuestra sombra. El sol es la iluminación. Son los zahao, la zahao, los iluminados en la cosmovisión maya. Esas personas que han despertado de este maya. El sol nos invita a amar incondicionalmente. Sin condiciones. La mayoría condicionamos, especialmente en las relaciones de pareja íntimas. Si se cumplen nuestras expectativas, amamos. De otra manera, tenemos conflicto. Decimos que amamos incondicionalmente porque suena muy bonito, muy romántico, pero no es así. Amar incondicionalmente, sin condiciones, pero ojo, aprender a poner límites amorosamente con ciertas personas. La gente nos trata, no como los tratamos, bueno fuera, como nos tratamos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Una persona que ama no lastima, pero no se deja lastimar, especialmente en la relación familiar. Porque la familia es la prueba más fuerte y prolongada. Y se pueden dar casos de familiares tóxicos, abusivos. Y sentimos, no, es que como es mi familia, tengo que soportar y eso no. No, el sol es el fuego universal. Es la vida. Nos invita a trascender el ego porque aspectado en sombra se puede apagar el sol. Y podemos identificarnos mucho con las posesiones, con el título, etc. Las personas con este glifo mayo son solares, son sabias, en luz, son grandes maestros, es el despertar. Pero en sombra puede haber mucha actividad mental, identificarnos con la mente y recordar que no somos todos esos pensamientos, somos la conciencia. Un buen día para esas personas que nos cuesta más amar, la que más nos ayuda, realmente amar incondicionalmente. Ahí está la prueba, pero nuevamente aprendiendo a poner esos límites. Porque de otra manera la gente tiende a tomar ventajas. Si has estado en una relación abusiva, en una relación que sientes que es abusiva, es porque lo has permitido a algún nivel. Entonces, aprende a poner esos límites. El tonal, tono número 7, numerología, malla, la barra y los dos puntos, es la vibración de resonar. Es la vibración para canalizar, para sintonizarnos, especialmente con vibraciones similares. Es a través de estos medios, del internet, de las redes sociales que podemos compartir con personas que vibran similar. Mi propósito de estos videos es gente que vibra similar, que puedan recibir la información y utilizar lo que les beneficie. Sintonizamos para alcanzar el propósito del mago con la energía del sol en esta trecena maya. Sentir más. Nos guía el humano, Ev, el glifo maya número 12. Y el humano, Ev, nos recuerda prestar atención a las decisiones que tomamos. Tiene que ver con el libre albedrío. La mayoría de las personas, las decisiones nos toman. Somos inconscientes realmente. Toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. Como seres humanos solamente vemos los beneficios. Por ejemplo, en la relación nada más veo los beneficios que me va a dar. Hay costos cuando compartimos con alguien, hay sombras, etc. Entonces, aprender a poner en la escala de balance costo-beneficio. Evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. El espíritu encarna en forma humana para alcanzar mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones, por decirlo de alguna manera, que solamente aprendemos en una experiencia física, humana. Desafortunadamente, como humanos, aprendemos más del dolor que del conocimiento, porque sabemos cuál es el camino. Pero otra cosa es caminarlo. Quina análogo, el poder del día es la tormenta. Kawak, glifo maya número 19. La tormenta es la energía. Buen día para canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas, creativas, porque si se bloquea la energía podemos sentir emociones densas, malestar. También aceptar el cambio. Si estás pasando un fuerte cambio, acéptalo, fluye, no lo resistas. Quizás siente, se siente que el cambio produce dolor y no es el cambio, la resistencia al cambio. La tormenta está acelerando procesos de nuestra transformación personal. Estamos en un cruce de caminos. Después de la tormenta sale el sol y no somos los mismos. El quino oculto, el poder del día es el poder del dragón Imish, glifo maya número 1. Y el dragón Imish nos invita a confiar. Agradecer. El dragón nos nutre. Evitar preocuparnos y ocuparnos. La mente le gusta irse al futuro. Y la preocupación es como una visualización de lo peor que puede pasar. Confiar. Confiar no es, me voy a dormir y las cosas llegan. No, es caminar nuestro camino con un corazón abierto. El dragón también nos invita a ser asertivos y aprender a recibir. Somos merecedores. Es maravilloso dar. Pero también hay que aprender a recibir porque nos cuesta. Nos podemos sentir incómodos cuando alguien nos brinda algo, nos da un cumplido, etc. Si hoy alguien te invita o te obsequia algo, acéptalo. Eres merecedor, merecedora para que el círculo se complete. Y el quina antípoda, que es el reto, es el reto de el perro. El perro. Ok. Glifomaya número 10. El perro es el arquetipo de la lealtad. Y nos recuerda que la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos. Hacia nosotras mismas no hay otra. Este camino en ocasiones se puede sentir solitario. Especialmente cuando comienzas a vibrar más alto. Quizá ya no te vibran las mismas personas, situaciones. Entonces uno comienza a caminar solo, sola. Pero no estamos solos. Nuestros compañeros de camino cada vez se acercan más a través de la internet, redes sociales. Especiales evitar apegarnos a las personas, crear relaciones codependientes. Y la única y verdadera lealtad es hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Nuestro camino. Esta experiencia es transitoria. Nos perdemos. Sentimos que esta es la verdadera realidad, pero es un sueño. Entonces ser leal a lo que creemos. Se transita el castillo rojo este del girar del nacimiento. Buen tiempo para iniciar. Algo especialmente con el año del mago magnético con este tono 1. Un año de sabiduría ancestral. Ahí vamos a encontrar muchas de las respuestas. Vivir con integridad en este año del mago. Y bueno, transitando la trecena maya, onda encantada de el mago. Aquí la tenemos. Aquí estamos. Todavía nos faltan estos días. Y el mago nos invita a vivir con integridad. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Se puede confiar en nosotros. Hacer humildes. Hacer receptivos. Recibir la información. Hay que vaciarnos para poder recibir esa información. Un año de mucha magia y todo depende de nuestro enfoque. Ser atemporales. Procurar vivir el aquí y el ahora. Es el único momento. Nos cuesta. Por eso hay que hacerlo consciente. Es fácil irse al pasado o al futuro. No estar en el aquí y ahora. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce tu tendencia en tu dualidad. Como integrarla. Tu luz, tus sombras, tus dones, tus desafíos, tu propósito y mucho más. Archivo PDF. Más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una video lectura 35 minutos. La cual puedes ver varias veces. Te va a ayudar no solamente ahorita en tu camino. También este año de tu revolución solar. Que es cuál es la tendencia. Si queremos que las cosas cambien. Tenemos que cambiar nosotros. Si te interesa o alguno de los otros servicios que se ofrecen. Visita factormaya.com Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco valor y respeto. Luz, paz, amor. Abundancia, salud y sobre todo entendimiento en tu camino. En la queja. Hay un junacú. Eva Maya. Emma Ho. Eva Maya. Gracias por ver el video.